Dios le bendiga pueblo y Dios le bendiga otra vez más. Le habla a eso hermano evangelista Willy Pavel, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Teníamos varios días ausentes, pero en esta hora estamos aquí hermano para así alertarle. Vengo con voz de alerta en esta hora hermano, para decirle que la venida de Cristo está cerca. Mora el Señor hermano, ya sabemos que ha llegado un famoso Mesías a Israel. Los judíos ortodosos están hermano en expectativa. Los judíos ortodosos están hermano endiosando a este Mesías. Para que usted me entienda, los judíos mesiánicos, siempre, hace dos mil años atrás y que murió y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Pero los judíos ortodosos no lo creen así. Ellos todavía aún no quieren confesar que Jesús vino hace dos mil años atrás. Entonces hermano, esto ha traído gran polémica en las redes sociales, gloria al Señor. Porque ahora apareció este nuevo venida hermano, y apareció con milagro. Hay gente que dicen, ¿será o no será? Hermano, déjeme decirle, gloria al Señor, que ya esto se está saliendo fuera de control. Esto está incontrolable, lo que está pasando en Israel y en diferentes partes del mundo, donde los judíos ortodosos tienen cierta comunidad que le pertenece a ellos. El nuevo Mesías que ha aparecido, le llaman Yisquiao Ben David, pero de su nombre es Sholomó Yehuda Beri. Ha estado, hermano, circulando por todas las redes sociales y ha estado, se están haciendo virales su video y esto es terrible lo que ha estado pasando, hermano. Porque ahora el hombre ha traído milagros impactantes, hermano. Se está diciendo que el hombre sanó a una niña de cáncer y así es lo que estamos viviendo hoy en día en las redes sociales con este famoso Mesías. Muchos ya lo están tomando como el anticristo. Otros están diciendo que si ese es, otros dicen que si ese no es. Hermano, esto hay que ponerlo un par y hay que enseñarle algo a usted. Hay que enseñarle algo a usted. Según muchos judíos ortodosos por las redes sociales para defenderse, ellos están diciendo que ellos tienen por costumbre que cuando aparece un maestro así de tanta sabiduría, ellos lo honran. Hermano, ya esto se está saliendo fuera de control. Porque más que una honra, ya esto es una idolatría que están haciendo con este Mesías. Ya esto es una idolatría. Y muchas personas de las redes saben que estoy hablando realidad. Esto ya es una idolatría. Yo quisiera que usted vea cómo lo están recibiendo a este señor. Vamos a ponerle, hermano, un video para que usted vea cómo lo están recibiendo a este Mesías. Mire, ahí está. Así lo están recibiendo. Mire, mire, allá viene, allá viene. Allá viene el hombre. Allá viene. Allá, mire, mire cómo lo están recibiendo. Así lo están recibiendo, hermano. Así lo están recibiendo. Y la gente rogándole, mire. Así lo están recibiendo al Mesías que ha llegado hoy en día, hermano, que está haciendo milagros y está haciendo un sinnúmero de cosas, hermano. El cual esto está impactando a la gente. Dios tenga misericordia de la humanidad hoy en día. De cómo la humanidad se mueve hoy en día. Vamos a seguir mirando. Y la gente agolpada por donde quiera, mire. La gente agolpada por donde quiera, mire. Queriendo tocar al famoso Mesías. Fue increíble, hermano. Increíble lo que ha estado pasando. Increíble lo que ha estado pasando. Dios te bendiga. Sean todos bien. Aleluya, hermano. Esto está pasando hoy en día. Con el Mesías. Hermano, ahora bien. Ahora bien. Ya esto, hermano. La Biblia lo advirtió que esto va a acontecer en los últimos tiempos. Israel estuvo en una convocación a nivel nacional orándole a Dios y clamándole supuestamente para que le envíe el Mesías que había de venir. Escúcheme algo porque hay mucha gente que está confundida en eso. Los judíos mesiánicos si ellos creen en Jesús ellos son cristianos igual que nosotros pero estos judíos estos judíos ortodosos hermano no creen en Jesús. Ellos están todavía hermano supuestamente esperando la llegada del Mesías y por eso que cualquier persona que aparezca ellos lo van a creer cualquier persona talentosa con sabiduría ellos lo van a creer pero que ya la Biblia no advirtió de estos hermanos vamos a la palabra del Señor la Biblia no advirtió de esto mire lo que dice la palabra del Señor aleluya gloria a Jesús vámonos a la Biblia ahora porque vámonos a la Biblia gloria a Jesús vámonos a la Biblia mire como dice la palabra del Señor en el libro de primera de Juan capítulo 2 verso 18 hijitos es la última hora y así como oíste que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticritos por eso sabemos que es la última hora así lo está diciendo la palabra hermano es la última hora cristiano manténgase en alerta que es la última hora cristiano ore más cristiano ayune más cristiano métase más con Dios cristiano que no cualquier cosa lo mueva es bíblico lo que está pasando muchos se defienden y dicen que no pero es que lo están idolatrando hermano ya ahí hermano hay un pecado mortal lo están idolatrando entonces esta idolatría de donde apareció aparte de que están confundidos vamos a seguir leyendo la palabra del señor para que usted vea el señor como la biblia ya no advirtió de esto hermano vámonos ahora a segunda de Juan capítulo 1 verso 7 para que usted vea lo que dice pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo hermano otra versión dice otra versión dice cura el señor otra versión dice porque todo aquel que no confiese que jesú vino en carne llámele a anatema ellos no confiesan que jesú vino en carne ellos todavía están esperando la llegada del mesías hermano y el mesías ya vino hace dos mil años atrás mireme yo les voy a decir algo hermano la gente cree que cuando cristo venga va a venir a la tierra ahora no hermano nosotros lo que estamos esperando es un arrebatamiento el evento que estamos esperando a nivel mundial la iglesia es el arrebatamiento donde cristo no pisará la tierra dice la biblia gloria al señor que cuando toque la primera trompeta los muertos en cristo resucitarán primero gloria al señor y luego nosotros o nosotros gloria al señor seremos hermano mireme levantado y estaremos con ellos en la nube para recibir al señor donde está hablando del aire está hablando de aire el versículo bíblico o sea todavía matió 24 dice si le dicen que allí está no vaya que está en la equina haciendo milagro no vaya que está en venezuela allí que está en costa rica que está en jamaica que está en pekín que está en japón que está en estados no coja para allá no coja para allá gloria al señor porque cristo no vendrá a pisar esta tierra contaminada de pecado se quedará en la nube y nosotros lo vamos a recibir allá él nos llamará desde allá hermano gloria a jesús ahora si ya cuando todo esto se ha quitado acá en la tierra en su venida que vendrá con gran poder y gloria a destruir la anticristo si ya ahí entonces él vendrá a establecer su reino acá en la tierra hermano y va a estar aquí en la tierra pero mientras tanto que se sepa bien claro y que usted lo entienda bien que si le dicen que si ayer está el cristo allá hay un mesías haciendo milagros no coja por ahí no vaya para allá no lo crea porque cristo no vendrá a pisar la tierra ahora nosotros lo que estamos esperando es un arrebatamiento ahora después del arrebatamiento él si va a venir a la tierra pero por ahora no hermano entonces no entiendo cuál es la idolatría que tienen en este supuesto mesías que ya se están sobrepasando un judío salió por ahí de ellos diciendo ah no es que cuando viene una gente así con tanta sabiduría nosotros lo honramos es que ya es una honra es una idolatría ya lo que están haciendo hermano y supuestamente ya lo coronaron hermano lo coronaron en Israel lo coronaron en Israel Dios tenga misericordia de la humanidad hermano yo estoy ahora mismo yo estoy ahora mismo en un nivel espiritual que no cualquier cosa me mueve pueden venir resucitando muertos ahí pueden venir haciendo lo que sé hermano y hay que orar a Dios a ver si eso es verdaderamente de Dios porque hay brujos que hacen cosas invocando el nombre de los demonios el nombre de Satanás y que usted cree que Satanás no tiene poder Satanás sabe Biblia y tiene poder también lo que pasa es que Dios tiene más poder que él y si usted está con Dios no hay diablo que lo engañe no hay diablo que lo pueda a usted hermano amedrentar ni sacar del fundamento que es Cristo hoy en día nuestro fundamento es Cristo hoy en día tu fundamento debe de ser Cristo gloria al Señor y el amor todo 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 ahora en el nuevo pasto a la luz de la nueva creación tenemos que estar enfocados en Cristo Jesús Señor nuestro su enfoque debe de ser Cristo no ningún hombre gloria al Señor para que el arrebatamiento no te agarre como dicen en República Dominicana asando batata dicen acá un adagio o sea desprevenido quiere decir eso lo que pasa que aquí le llaman así asando batata entonces hermano mantengámonos en voz de alerta siempre pregonando bien fuerte el mensaje de salvación para la humanidad porque a este mundo le queda poco a este mundo perdido hermano y el diablo se ha levantado para atacar con todos sus armamentos está buscando toda la estrategia del mundo toda la estrategia de cómo desenfocar la humanidad pero usted manténgase siempre enfocado manténgase con Dios manténgase orando manténgase ayunando manténgase siempre leyendo la santa palabra del Señor que le dejó la escritura la palabra de Dios cuando le venga alguien con una revelación gloria al Señor claro Dios revela y lo creo pero hay gente hermano que hay muchas que tienen revelaciones que no vienen de parte de Dios que son ellos inventándola entonces hermano la mayor fuente de revelación es la palabra la Biblia gloria al Señor allí está todos hermano usted no se quiere hermano asustar de todo lo que está aconteciendo hoy en día vea la palabra del Señor y usted verá hermano que allí está todo amén pues Dios le bendiga Dios le guarde hermano hermano evangelista Willy Pavel Dios bendiga a Aldamari Salazar Dios te bendiga mucho sierva de Dios Aldamari Salazar allá en España Dios le bendiga gloria al Señor hermano quería decirle que el equipo se me dañó de transmisión y el internet también se averió todo y este es nuestro primer video que subimos gloria al Señor primicia gloria a Jesús amén se subieron varios videos por eso era un video viejo ya gloria al Señor este Willy Pavel hoy 7 de diciembre Dios le bendiga y hasta la próxima bye